Jaque Mate se titula la colaboración de este día de Enrique Martínez y Morales. Veamos. Hace poco mi pequeño hijo Enrique me sorprendió gratamente pidiéndome que lo enseñara a jugar ajedrez. Confieso que tenía mucho tiempo sin jugar, pero al hacerlo recordé viejas enseñanzas al respecto. El juego de los escaques es como el juego de la vida en muchos sentidos. Si se entiende uno, se comprende el otro. Juegas con reglas claras y conocidas, pero el resultado siempre es incierto. En un principio las posibilidades de movimiento son infinitas y cada decisión que se tome, por anodina que parezca, influirá en el desenlace futuro del juego. Pero conforme avanzas en el desarrollo de la partida, los grados de libertad se acotan y las opciones se reducen, como sucede en la vida. Gana la partida quien tenga una mejor táctica, pero también quien logre mayor capacidad de improvisación y adaptación. Quien mueva sus piezas de forma inteligente. Quien sea paciente y sepa esperar el momento oportuno para actuar. Quien esté dispuesto a sacrificar piezas en aras de un fin superior. Quien sepa administrar sus impulsos y contener sus pasiones. En el juego como en la vida, de la posición que se logra alcanzar dependerán la capacidad de movilidad, la libertad de movilización y las posibilidades de éxito. En el ajedrez como en la vida, lo importante es permanecer en el juego, sobrevivir en todo momento. Un peón, el trevejo menos valorado, puede poner en jaque al rey. Y más aún, si el peón es hábil, perseverante, cuenta con apoyo y logra alcanzar la línea de salida del adversario, se puede convertir en una reina o en un alfil. Jugar ajedrez no solo es un hábito placentero que une a las familias y pone a trabajar las neuronas. También ofrece importantes lecciones sobre la vida. Y al terminar cada juego, cuando guardemos las piezas, recordemos que al final de la partida, el peón y el rey siempre terminarán en la misma caja. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!